Bienvenidos, bienvenidos otra vez a vuestro programa que es el Ático de Pepe, con este vuestro amigo y servidor Pepe Forte, como siempre aquí en mi cuenta personal de YouTube. Así que hoy venimos otra vez, mis queridos amigos, hoy venimos a otro cubazo. Y no, cubazo no significa que te vaya a pegar con un cubo, o sea, que sea el mismo que como quedarte con un balde o darte con un balde de agua o de lo que sea. Por cierto, en La Habana y en las provincias occidentales de Cuba se le llama cubo, todavía estoy aquí ajustando sonido, se le llama cubo al recipiente de agua, al recipiente que lleva agua. Mientras que cuando tú llegas a Santiago de Cuba o cualquiera de las provincias occidentales de Cuba o a ciudades como el caso de Bayamo de Manzanillo, tú le dices a alguien, oye, tráeme un cubo, tráeme un cubo de agua, un balde de agua, pues un balde de agua así como este que tenemos por acá. Bueno, la gente lo que dice, ¿qué es lo que fue lo que dijiste? Porque allí hay que decir en Oriente que es un balde de agua. Si dices un cubo, no te entiende nadie, aunque hay muchísimas personas que dicen que lo correcto exactamente es decir balde de agua. Pero no, no vas a creer, en España tú dices tráeme un cubo de agua y la gente te entiende perfectamente de qué se trata. Pero ok, no es eso a lo que me refiero cuando que se trata, el programa hoy se trata de otro cubazo, sino que significa que te vaya a pegar tampoco yo con la figura geométrica tridimensional que se llama cubo. No, no es nada de eso. Cuando te digo que hoy tenemos otro cubazo, me refiero que tenemos otro tema de Cuba y de ahí lo de cubazo, aunque acaso quizás sea mejor que te diga que tenemos otro habaneraso, porque el tema va por La Habana. Porque señoras y señores, sin más, vamos ya a presentar el tema que tenemos aquí hoy en el ático de Pepe. Hoy en el tema que tenemos es el sinódromo de Marianao. ¿Qué es o qué fue? Antes de entrarle al tema, hay que hacer primero una distinción lingüística, porque si no pudiese ser, podría ser que alguien no nos entendiese, ya que tenemos una audiencia internacional, una audiencia multinacional. Y lo primero que tengo que decir es que la palabra sinódromo no aparece en el Darús, que tengo aquí en la casa, y parece que la querida Real Academia de la Lengua Española no ha aprobado la palabra, sino que la palabra correcta para referir a lo que voy a referir es la palabra canódromo. Esa sí está ahí en el Darús, en el diccionario, y a continuación explica que canódromo es el sitio en el cual corren los perros de carrera o se efectúan carreras o competiciones o justas de perros, pero sinódromo, sinódromo, sinódromo con C, por ningún lado, mi amigo, no aparece. Lo que sí aparece es una única palabra parecida, que es sinocefalo. Y fíjate bien, tú sabes, a ver, tú sabes lo que es sinocefalo. Bueno, lo de sinocefalo, lo que dice de sinocefalo, lo que dice el distinguido Darús, y que conste que no estoy leyendo, sino que me lo sé de memoria, completica a la cera y verdadera ping pong fuera. De sinocefalo, lo que apunta el diccionario es, dícese, de los primates catarrinos con cabeza alargada como la de los perros. Váyalo, esto se sigue complicando porque lo eso de primate catarrino nada tiene que ver, por otra parte, como seguramente tú estás pensando una suerte de mono con flu, como sería, pues, por aquí, por Miami, que es donde precisamente este programa se origina, sino que catarrino significa que tiene la nariz alargada en forma de gancho. Claro, en toda esta gelengue, te puedes imaginar ya que aquí metió la mano ya el latín y metió la mano el griego, de lo cual, al decir que catarrino es un primate que tiene la nariz larga, ya, pues, por supuesto que de aquí colegiamos que no estamos hablando del chimpancé, porque pobrecito el chimpancé no tiene la nariz alargada para nada, sino que tiene la nariz chata. Con nariz alargada, por ejemplo, tenemos el mandril, es un mono muy bonito, así que ya tú sabes, si tú estás en el zoológico, si estás de papá con tus hijos en el zoológico, te puedes hacer el babado delante de los amiguitos de tus hijos, sobre todo, decirlo delante de la mamá, del amiguito de tu hijo, y dices, mira, ese mono que está ahí, ese mono que está ahí, ese mono es un catarrini, porque tiene la nariz alargada, y tú vas a ver cómo inmediatamente los amiguitos de tus hijos te van a decir, oye, como sabe, tu papá, y realmente no hay nada mejor, así que que tu hijo te mire con orgullo y dice, como sabe, mi papá, eso es una cosa que no la paga nadie. Pero mira, volviendo en este caso a la palabra sinocéfalo, si un amigo tuyo te dice, no seas tan sinocéfalo, ahí si no te quedes callado, porque eso es un insulto, ahí mismo tú tienes que decirle, si comiras más tricocéfalo eres tú, ¿me oíste? Porque si te dijo sinocéfalo, te dijo careperro, eso es sin remedio. Aunque es probable, lo más posible es que tu amigo ni siquiera sepa lo que es la palabra sinocéfalo, ni nada, porque hay gente, tú sabes que seguramente lo que fue el que lo oyó a un invitado, en el canal 41, pero seguramente no sabe ni siquiera qué cosa es sinocéfalo, pero a lo que voy, y ya a lo que voy, porque el tema del ático aquí hoy, el ático Catarrini de Pepe, que lo que en Cuba llamamos sinódromo, como el lugar donde corrían los perros, ya a ponerlos aquí serios como Dios manda, el nombre correcto es canódromo, que es donde corren los canes o corren los perros, por eso que aquí en Miami tenemos un canódromo, aunque a los cubanos también le decimos al canódromo, al dog track de Miami que se encuentra en la calle Flagler, también le decíamos al de Miami, le decimos también sinódromo. Pero el programa que tenemos hoy es la historia del sinódromo de La Habana, conocido como el sinódromo de Marenao, una instalación para el entretenimiento que existió en Cuba, en La Habana, en la época republicana, en la época del capitalismo, y aunque fue intervenida y arruinada después del 59, sin embargo está o estaba ahí, ya no sé, estaba ahí todavía, por lo menos en mi época de juventud, allá en los años 70, cuando yo iba a las playas de Marenao, que íbamos al cubanaleco, todavía para mi juventud en los años 70, y a veces todavía se le daba algún uso, como tú vas a ver, por supuesto que no el uso original, pero para entonces ya esto era algo que a veces muchos jóvenes de mi época ya no sabían lo que era ni lo que había sido el sinódromo de Marenao, sí era conocida, era conocida, era reconocida, incluso todavía, esto es interesante, por su nombre original, todo el mundo le decía el sinódromo, el sinódromo de Marenao, e incluso era, esto es interesante también, era una referencia geográfica urbana, porque, por ejemplo, obviamente hablando a la rotonda de Miramar, que es donde se encuentra el sinódromo, que mira hacia ella, todo el mundo le decía la rotonda del sinódromo. Así que este programa que vamos a tener aquí hoy, señores, estas instalaciones, como eran lugares de apuestas en los cuales la gente iba a jugar e iba a apostar, tanto en el hipódromo con caballos, como en el caso del frontón, que hay alía con la pelota vasca, con el sinódromo igual, ¿qué fue lo que pasó? Este mundo de las apuestas con el mundo de los casinos, esto fue lo que comentamos cuando hablamos del caso del hipódromo, estas son cosas que inmediatamente cuando llegó Maledicto, Maledicto las interrumpió, Maledicto inmediatamente, esto no son de estas cosas que duraron hasta el año 66, hasta el año 67, en el caso del hipódromo, de manera excepcional, como te comenté aquí, casi, casi llegó hasta los años 70, pero en el caso del frontón, el frontón sí fue eliminado totalmente, pero el sinódromo fue de estas instalaciones que fue clausurada inmediatamente después del año 59, así que te voy a contar la historia del sinódromo, y a mí realmente lo que me llega al sinódromo, como seguramente a ti, te habrá llegado porque ya incluso la generación de nuestros padres, por razones de tanto tiempo que ha pasado, ya no se encuentra con nosotros, pero el sinódromo, yo nunca vi el sinódromo, seguramente que todos aquellos que son contemporáneos con este servidor, gente que estamos ahora, al principio de los 60 años, y acaso tampoco más jóvenes, nunca vimos al sinódromo funcionar, nunca vimos una carrera, porque esto fue lo que inmediatamente fue clausurado, nosotros lo que vimos al sinódromo fue otros usos, que no tenían nada que ver con las carreras de perros, y además incluso con usos tristísimos, y por eso tú vas a ver que hoy, particularmente le quiero dedicar el programa a un gran amigo que ha estado invitado con nosotros acá en este programa, mi querido amigo Frank Ibarona, que tiene un triste recuerdo de este sitio del sinódromo, y yo te lo voy a contar, y él seguramente se va a estar acordando de eso, como paralelamente a su historia, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a él en el sinódromo los años después. En fin, el sinódromo de Marianao es una de las instalaciones del vibrante panorama de desarrollo de la Cuba y de la Habana Republicana de la década de los 50. El sinódromo empezó a construirse a finales puntualmente del año 1950 en Marianao, hasta que finalmente fue inaugurado muy rápidamente el día 12 de julio del año 1951. Estaba situado en un lugar atractivo y moderno de Miramar, y tiene que ver con el pujante crecimiento de la ciudad de La Habana hacia el oeste que estaba La Habana creciendo, incluso también hacia el este, pero había un gran plan de desarrollo de la ciudad de La Habana, de la capital de Cuba, hacia el oeste, en estas barriadas exclusivas de la clase alta de toda esta área, repartos como el caso del Náutico, el reparto Billmore, el New Billmore, etc., y el sinódromo de Marianao, donde estaba puntualmente en la convergencia de la quinta avenida, y el entonces llamado Gran Boulevard, este es un nombre que para mí simplemente di con él a nivel de referencia histórica, yo no conocí esta avenida con este nombre, porque lo que pasa es que cuando Batista en el afán de modernidad que le caracterizaba, lo que hizo fue que numeró genialmente a la americana, al municipio de Marianao, porque las calles y las avenidas de Marianao, siguiendo la tradición hispana, lo que tenían eran nombres, no números, por ejemplo, la famosa calle 60 que tenía que ver con mi vida, porque era una de las entrecalles de la dirección de la casa de mis padres, que fue donde yo crecí, se llamaba Consulado, la calle 60 se llamaba Consulado, la avenida 41 se llamaba, era la avenida de Columbia, y por eso, por ejemplo, en el área del hospital militar, ahí las calles se llamaban General Lee, Luis Aquijano, Buen Retiro, es la razón por la cual la ruta 22 tenía todavía en algunas variantes el recorrido, en la banderola, estos nombres que acabo de mencionar, los decían, hasta que estos nombres todos fueron puestos de lado cuando fueron sustituidos por números, y por supuesto que ya desde los años finales, desde los años 50, desde los años 50, ya todo el mundo refería las calles de Marianao, el antiguo municipio de Marianao, a través de números y no a través de nombres. Bueno, esta que se llama, esta avenida que se llamaba Gran Boulevard, creo que era esta, como este programa se hace a cuatro manos, por favor, tú me dices y me precisas si estoy en lo errado o no, o si estoy en lo cierto o no, pero esta que era el Gran Boulevard, esta era la calle 146, una calle importante que atraviesa Marianao, comenzando en Miramar, y termina reptando Marianao hacia arriba, y ahí justamente la convergencia de Quinta Avenida, y la calle 146 había una rotonda, y frente a las rotondas que se encontraba, pues, el Sinódromo de Marianao. A veces uno tenía la impresión que después del Sinódromo de Marianao hacia el oeste, como que ya se acababa Miramar, porque ya después de esto lo que venía era, venía Jaimanitas, venía Santa Fe, pero ahí estaba el Sinódromo, que era una edificación arquitectónicamente muy moderna, construida especialmente para la celebración de carreras de perros, con todas las mejores condiciones típicas de una instalación de su época con esa aplicación. Como tantas cosas de la Cuba y de la Habana Republicana, y yo sé que aquí viene algo que mucha gente puede decir, caramba, Pepe, como siempre, que qué alarde de cubano, bueno, whatever. La verdad es que, señores, tengo que admitir, porque es la pura verdad, que el Sinódromo de Marianao era considerado en su tiempo como uno de los Sinódromos más bellos de todos los tiempos, y se dice que además regionalmente, regionalmente me refiero al área del Caribe, al área de Centroamérica, este Sinódromo de Marianao, dicen que era el mejor de todo el área, que era comparable a los mejores Sinódromos de Estados Unidos. Se dice que el costo de fabricación, de construcción del Sinódromo fueron 500 mil pesos, medio millón, lo cual era un platal para la época, para el año 1951, especialmente si consideramos lo que me paso yo la vida diciendo aquí, que esos 500 mil dólares, de entonces, con el peso cubano tenía la misma equivalencia que tenía el dólar, y tenía el mismo curso legal de cambio, entonces eso equivalía, esos 500 mil pesos cubanos eran exactamente 500 mil dólares. La inauguración, según las crónicas de la época, la inauguración tuvo muchísima brillantez, que fue un tremendo acto, con la existencia de más de 10 mil personas, decanófilos, o sea, gente de banda de los perros, una audiencia aficionada al deporte este, de las carreras de los perros, personas de todas las clases sociales, no solamente de las clases altas, que eran las que apostaban más dinero, porque este es un juego de apuestas, sino que dicen que fueron personas de todas las clases sociales, porque hay que decir que cuando se trata de apuestas, el cubano esencialmente, el cubano era, y el cubano sigue siendo jugador, no es, debo decirlo, o acaso no sé si debo decirlo, no es mi caso, no es el caso de mucha gente, pero el cubano sí era, lo era en Cuba antes del 59, y lo es aquí, de apuestas, de jugar, de casinos, de todo ese mundo, de juego del azar, de las cartas, con la llegada, de lo que fue, la falsamente moralizante revolución maledictiana, todo eso señores, se acabó, el caso es que, dicen que el día este de la inauguración, en un país que ya tenía un hipódromo, un país que tenía el frontón de Hayalai, y otra serie, de entretenimientos, de apuestas de este tipo, el día este de la inauguración del cenodromo, la inauguración dice, fue un éxito tan grande, que por eso el público, se dice que más de 10.000 personas, asistieron, y además, esto debo decirlo, esto tenía, mucho más, tenía, no tenía la capacidad para 10.000 personas, o sea, por tanto, fueron más personas que las lunetas, que tenía el cenodromo, que por cierto, no sé cuánta gente sentaba el cenodromo, como a mí me gusta hacer el programa, cuatro manos, por favor, dime también, seguramente tú sabes, cuántas butacas tenía el cenodromo, pero, dice que había tanta gente, que la gente se desbordó, incluso hasta la línea, hasta la línea de la pista, la primera temporada del cenodromo, se extendió, hasta el día 4 de noviembre, del año inaugural, que fue el año 1951, de acuerdo con las notas, que me fui diciendo aquí, la segunda temporada, abrió el primero de febrero, del año 1952, o sea, el otro año, y corrió hasta el día 3 de junio, de ese mismo año, de acuerdo con las notas, que me fui diciendo acá, y una tercera temporada, tuvo su inicio, en ese mismo año, desde el día 20 de agosto, hasta el día 19 de octubre, del año 1952, para la ejecución, de las carreras, de Galgos, era preciso, disponer constantemente, de por lo menos, no menos, de 600 perros, los que eran, atendidos, en perreras especiales, que estaban, construidas expresamente, por el Havana, Greyhound Kennel Club, que además, es el nombre, de la instalación, en inglés, que eran mantenidos, los perros, y estas perreras, en la finca María, que se encontraba, en las cercanías, en la curva de Cantarrana, en la carretera, hacia Pela de Río, el vicepresidente, del sinódromo, era Pedro Mendieta, que era sobrino, de Carlos Mendieta, coronel Mambí, y presidente de Cuba, entre el año 1934, y el año 1936, aquí a modo de anécdota, y ahora bien, vamos a hacer aquí, un alto, para volver más tarde, al transcurso, de este programa, al sinódromo de Marianao, para contarte, algunos antecedentes, del sinódromo de Marianao, porque el sinódromo de Marianao, no fue el primer sinódromo, de Cuba, o de La Habana, sino que, al sinódromo de Marianao, le antecede otro, acaso no de la escala, de este, pero si, para eso, vamos a tener que montarnos, ahora mismo, en dos máquinas, una máquina física, para desplazarnos, sobre ruedas, a otro extremo, de la ciudad, nos vamos a ir, al área de la rampa, en el Vedado, pero, la otra máquina, que vamos a abordar, aquí ahora, ya que estábamos, a bordo de ella, y estábamos visitando, en esta máquina, el año 1951, la otra máquina, que te decía, era pues, la máquina del tiempo, y en esta máquina del tiempo, vamos a empujar, la palanquilla, hacia atrás, a unos 30 años antes, para ir a parar la rampa, antes que la rampa misma, existiese como tal, en la época, en que era un paisaje típico, costeño de La Habana, de rocas, de arrecifes, en fin, en un área, aún intransitable, y yo te diría, que hasta hostil, hay que recordar, que aún a comienzos, de la década, habanera, de los años 20, del siglo 20, cuando Penny More, todavía estaba muy chiquitico, lo que luego, conocimos en ese lugar, de modernidades, totalmente urbanizado, de la rampa, en un área, casi arriba, hacia la parte alta, no se llamaba, todavía la rampa, sino que se llamaba, las alturas de Medina, la rampa señores, era a duras penas, un mal camino, natural, de tierra, cuando mejor, de tierra apisonada, que a los lados, lo que tenía, era sumideros, y furnias, de esas, que si te caías en ellas, con carredón, o sin carredón, aparte de que en la caída, echabas hasta humo, entrabas de cabeza, en esa clasificación, de convicto, para el hospital, ortopédico más cercano, conocida como despetronque, que en algunos casos, en los más graves, una caída así, señores, lleva y eso, lleva mucho y eso, pero ok, en uno de esos fosos, que colindaba, con lo que había sido, la batería de Santa Clara, que por cierto, mira, creo que tengo acá, una fotografía, de mi archivo, de aquí está, de la batería, de Santa Clara, que por cierto, yo creo que esto, merecería un programa, que yo hiciese, acerca de estas instalaciones, los baluartes, que tenía, desde la época, bueno, como se habla o no, de la colonia, que tenía, todo el litoral habanero, eso sería muy interesante, pero ahí pegado, pegado a lo que es, la batería esta, de Santa Clara, ahí se encontraban, había dos, un par dondonadas, grandes, una, en una estaba, el estadio de la Marina, que yo creo que, de eso, yo creo que no se acuerdan, ni los libros de historia, el estadio de la Marina, o el estadio de Marina, pero bueno, y en la otra, lo que había, era un improvisado, terreno de pelota, que le decían, el hoyo, quizás los amantes, del desarrollo del béisbol, en Cuba, seguramente, puedan puntualizar, acerca de esto, pero, por ahí, más o menos, coincidiendo, con lo que hoy, es el trazado, de la calle P, ahí hubo una agencia, de autos, de los primeros, llamada, la Habana Autos, por ahí, luego estaría, el Ministerio del Transporte, tiempo después, y ahí estuvo, este primer sinódromo, o probablemente, el primer canódromo, de la Habana, pero claro, luego, eso se fue, desapareció, y en ese terreno, fue que luego, se hizo el elegante, Cabaret Montmartre, eso fue, en la calle P, como te decía, y tú lo sabes, eso es, en P, entre 23 y 25, Cabaret, que como todos sabemos, por lo menos, mi generación, en los años 60, estuvo cerrado, yo recuerdo, mis padres comentando, el Cabaret Montmartre, que era tan bello, pero estaba cerrado, hasta que con la conexión, esta de Cuba, con la órbita kremliniana, después del año 59, y cuando llegó el CAME, que era el consejo de YouTube, a Mutua Económica, se le conoce, que el CAME, tiene esta idea, que era, que en cada capital, de los países comunistas, tenía que haber, un restaurante, con el nombre, de la capital, de cada uno, de esos países comunistas, y ofrecer, comida típica, de ese país, y ahí es que meten, en lo que había sido, Montmartre, meten el Moscú, y eso fue ya, en los años 70, eso es para que ustedes, vean, los vaivenes urbanísticos, de nuestra querida Habana, hay un mapa, de la Habana, del año 1921, de 30 años antes, de la inauguración, del sinódromo de Marenao, que fue en el 51, como te he estado diciendo, en que aparece, este terreno, que ocupaba, el sinódromo, este no es el mapa, ese famoso, de la ESO, aquel que todo el mundo, yo lo tenía, que era de mi papá, que me encantaba, el mapa de la ESO, del año 57, 58 por ahí, en este mapa, que te cuento, que es el año 1921, aparece, el terreno, que había ocupado, el sinódromo, ahí, en esta área del litoral, pero este terreno, tuvo varios usos, tuvo, varias funciones, tuvo varios nombres, y ahí había estado, primero, una vaquería, que se llamaba, Los Hornos, y ahí también, hay bueno, hay por supuesto, que ahí pastaba el ganado, y como Cuba, Cuba española, tiene la conexión, esta que tiene, con la madre patria, ahí, hubo, corridas de toros, una cosa, que por cierto, una tradición, que en Cuba, se acabó, y claro, que hubo plazas de toros, ahí, y una de ellas, o sea, no solamente, hasta que se encuentra ahí, de acuerdo con lo que estaba consultando, había otra plaza de toros, que se encontraba ahí, en el área, de donde está el Capitolio, por ahí, en la plaza de Marte, y ahí, bueno, pero en este punto, en este terreno, también se hacían corridas de toros, en este terreno, que te estoy contando, de manera, que el punto que voy, es que hubo otro sinódromo, en lo que es hoy día, el trazado original, de la calle P, allá por el año 1925, antes, de que, finalmente, nos llegase, este que fue el más famoso, conocido como el sinódromo de Marenado, y esto es muy importante, a nivel de historia, que lo sepamos, en aquella Cuba, tan conectada, con los Estados Unidos, que muchas cosas, tenían nombres, en inglés, y nadie se ofendía, por eso, el cubano estaba acostumbrado, a vivir de esta manera, bilingüe, y por eso, es que el nombre, del sinódromo este de Marenado, el año 51, era el Havana Greyhound, que era el clave, que en las fotografías, que has estado mirando, pues se ve, y claro, que luego, con la enfermiza fascinación, por la muerte, el martirologio, que tenía Maredicto, al sinódromo de Marenado, después lo rebautizaron, con el nombre, de Eduardo Saborit, ahí tenemos, una imagen presente, de ahora, de Eduardo Saborit, que es como le conoce mucha gente, yo siempre me aferré, a esto, lo del sinódromo, yo siempre tenía esta costumbre, de llamar las cosas, por las cosas del pasado, los nombres que tenía en el pasado, pero además, tú sabes que, este señor tenía, una lista infinita, de nombres de mártires, para estar, incluso, los clubes, que hacemos aquí, el programa de los clubes, de las playas de Marenado, que eran sitios, en los cuales la gente, iba a bailar, o a bañarse la playa, él le puso a sus clubes, todos que tenían, primero, nombres bellísimos, les puso a todos, nombres de mártires, lo cual es un, un contrasentido total, pero lo más interesante, es que, las carreras de perros, esto es importante también, a nivel histórico general, para destacar, lo que era Cuba, señores, Cuba quería, antes del 59, lo más interesante, es que estas carreras de perros, que las carreras de perros, en general, no son tan antiguas, como otras carreras, lo cual quiere decir, que si desde los años 20, ya había carreras, de perros en Cuba, ahí vamos, como siempre, a su real, que Cuba estaba siempre, a la última, o en la última, no sé cómo se dirá, para que tú me entiendas, o sea, que Cuba lo que estaba siempre, era en el último grito, paralela a Cuba, y a las cosas nuevas del mundo, y por ejemplo, esto es importante, lo que te voy a, aquí ahora a referir, investigando, para este programa, me topo, con que el autor, David Prieto García Seco, de la revista, de filología española, escribe, y mira, aquí tengo aquí, aquí sí, ahora sí voy a leer, yo no puedo memorizar todo, tengo una copia, para asimilar aquí, esto fíjate, escucha bien, esto que dice, David Prieto García Seco, en la revista esta, de filología española, escucha, para que tú veas, de que como Cuba, estaba siempre en la última, Dice, poco antes, de los años 20, del siglo pasado, se refiere al siglo XX, surgieron en Estados Unidos, con las características modernas, que hoy conocemos, las carreras de galgos, tras una liebre artificial, y en poco tiempo, se ganaron, el aplauso entusiasta, del público, el extraordinario éxito, que esta modalidad deportiva, cosechó en ese país, se refiere a Estados Unidos, motivó, que en apenas 5 o 6 años, diversos países, hispanoamericanos, y europeos, decidieran importarla, en Inglaterra, fue el tal, la acogida, del público, que en breve periodo, se construyeron, decenas de pistas, para el desarrollo, de esta actividad, denominadas en inglés, principalmente, Dog Track, y la afición a estas carreras, se fue extendiendo, posteriormente, a otros países europeos, donde el mismo recinto, fue bautizado, con diversos nombres, Sinodrome, en francés, dispensa en francés, Desert Sinodrome, me imagino yo, en italiano, Canidromo, en portugués, etcétera, y el gusto, por las carreras de galgos, también llegó a España, y a otros países, de habla hispana, e igualmente, hubo de buscarse, una denominación, para el lugar, en que se realizaban, tales competiciones, ahora mira, claro, como tú ves, habiendo yo citado, este señor, Prieto García Seco, que escribe, en la revista, de filología española, a él, lo que le interesa, saber, con lo que yo comencé, jugando, cuando estaba hablando, con la palabra, a él, lo que le interesa, es el origen, del modo, en que en español, se le llama, o debe llamársele, correctamente, al lugar, en que se efectúan, carreras de perro, que evidentemente, sinódromo no es, y fíjense, como él cita aquí, el francés, desde el italiano, un par de palabras, sinódromo, que es en francés, y sinódromo, me imagino yo, que evidentemente, en la, quizás, desinformación cubana, fíjate, como estas palabras, son las que vienen, a parar a sinódromo, en Cuba, esto a mí me parece, muy interesante, pero a nosotros, lo que me, lo que nos interesa, en este programa, destacar, es que Cuba, desde temprano, con esta nota, que hace este señor, Cuba tenía, carreras de perros, para la afición nacional, ahora, en cuanto al nacimiento, de las carreras de perros, en este mismo escrito, Prieto, este señor, dice que, déjame otra vez, leer aquí, aquí tengo otra nota, adelante, me dice, parece ser, que en 1876, tuvieron lugar, en Inglaterra, ciertas carreras, de galgos, tras una liebre, artificial, y que en Estados Unidos, en 1919, continúa siendo Prieto, se abrió, la primera pista, oficial en California, que se llamó, Blue Star Amusement, y más adelante, dice que todavía, para el año 1927, no habían llegado, las carreras de galgos, a España, aunque España, si se interesaba, por lo que, respecto a esto, pasaba en Inglaterra, o sea, Prieto, asegura, en esta, en esta pieza, que él escribe, que finalmente, a finales del año 1931, es que llegaron, las carreras de galgos, a Valencia, o sea, en el 31, lo interesante, es que, esto es que, en la página, 244, de esta pieza, del investigador Prieto, todo esto, en torno a la palabra, sinódromo, lo que quiere decir, es el hecho que, Cuba tenía, señores, tempranamente, a la par de Estados Unidos, Cuba tenía sinódromo, antes, que lo hubiese tenido España, lo interesante de esto, es que, para poder subrayar, el hecho de que Cuba, señores, estaba a la par, de Estados Unidos, en la introducción, de las carreras de perros, antes que España, en la página, 244, de esta pieza, de Prieto, en torno a la palabra, sinódromo, que es lo que le interesa a él, pero, a mí, lo que me interesa, es justamente, colegiar, cómo es que nacen, las carreras de perros, en Cuba, en esta página, 244, otra vez, déjame leerte, lo que tengo aquí, delante de mí, que este señor, escribe, que dice, aún debemos, referir, un episodio, de la voz, sinódromo, que nos lleva, a tratar su arraigo, en un país hispanoamericano, aquí viene a mencionar, a la Cuba, dice, de hecho, en este país, comienza a utilizarse, muy temprano, dicha voz, la voz sinódromo, y dice, hablamos de Cuba, continúa diciendo él, aunque disponemos, de testimonios, desde el año 1926, es muy posible, que la palabra, sinódromo, circular, algún año antes, puesto que, de acuerdo, con los textos, 51 y 78, él se está refiriendo, a otro texto, que tiene en ese libro, Cuba tuvo, una pista, habilitada, para las carreras, de perros, en la calle 33, en el Vedado, al menos, hasta el año 1925, en que fue, esta pista, cerrada, como consecuencia, de la prohibición, del juego, decretada, por el gobierno, del general, Gerardo Machado, o sea, Machado, es el que prohíbe, las carreras estas, la existencia, continúa diciendo Prieto, de este primer, sinódromo cubano, es un hito, de suma importancia, para la historia, de este deporte, pues recuérdese, por un lado, que las carreras de Galgos, no llegaron a Inglaterra, sino en el año, 1926, y por otro lado, que en España, no se dispondría, de un canódromo, hasta abril, del año, señores, esto realmente, francamente, otra vez, subraya, que Cuba estaba, en la última, esta prohibición, del sinódromo, del área de la rampa, nos conduce, al origen, del sinódromo, de Barenado, porque se siguió, insistiendo, una vez, clausurado, este, en los años 20, en que los cubanos, estaban interesados, en ver carreras de perros, y por tanto, déjame seguir, con lo que dice Prieto, y otra vez, lo voy a citar, dice, a partir, de marzo del año, 1927, en el diario, de la Marina, se recogen, varias noticias, en las que se comunica, que se ha solicitado, una autorización, para construir, un nuevo sinódromo, ahora, en el municipio, habanero de Marianao, y él mismo, continúa diciendo, escuchen esto, en el registro general, del municipio, fue entregado, ayer, por orden, del señor, Manuel Pereira, exalcalde interino, de La Habana, el expediente, que tenía, en su poder, para estudio, y en el que se solicitaba, autorización, de la alcaldía, para establecer, en el término municipal, un sinódromo, en iguales condiciones, que el que llegó, a establecerse, en la calle 33, en el Vedado, él ahora, la calle 33, para mí, la referencia, en la calle 25, pero no importa, esto no sirve, para la explicación, y continúa diciendo, pues Prieto, dice, el general, Baldomero Acosta, ustedes, sé que yo lo he mencionado, a ustedes acá, que era el alcalde, municipal de Marianao, y él lo dice, que era el alcalde, municipal de Marianao, en esta nota, que hace, de Prieto, o sea, Baldomero Acosta, dice, remitió acuerdos, tomados, en la sesión, extraordinaria, el 11 del corriente, y cuyos acuerdos, se refieren, a los siguientes particulares, aprobar el informe, de la comisión, de concejales, sobre el estudio, del escrito, del señor Luis Pérez Terán, solicitando autorización, para instalar, un establecimiento público, para dedicarlo, a espectáculos, de habilidad, y destreza, con apuestas, y donde se celebrarían, carreras de perros, 45 perros, y nueve gatos, se encontró sanidad, en el domicilio, de una señora, que reside, en la calle, Revillagigedo, luego, que nos digan, que en Cuba, no hay sinódromos, ustedes saben, esta nota, que acabo, de leer aquí, que la refiere, Prieto, en esta pieza, que él escribe, en la revista, española, bueno, esto sale publicado, en la página, 21, del 28 de septiembre, del año, 1927, en el diario, de la Marina, y continúa, diciendo, Prieto, finalmente, escuchen esto, el gobernador, provincial, Antonio Ruiz, suspendió, el acuerdo, que había tomado, el ayuntamiento, de Marenado, el 11 de mayo, y en consecuencia, se nos permitieron, las carreras, de Galgos, pese a la suspensión, hubo nuevas propuestas, para construir, un sinódromo, en La Habana, finalmente, 20 años, más tarde, el 12 de julio, del año, 1951, fue inaugurado, el sinódromo, de Marenado, también conocido, como el Habana, Crayhound, que era el club, que funcionó, algo más, de una década, ahora, continúo diciendo, él, esto es importante, poco después, de la llegada, al poder, de Fidel Castro, se prohibieron, nuevamente, las carreras, de perros, según Castro, este tipo, de establecimiento, promovía, el vicio, de las apuestas, tanto en la burguesía, como en el proletariado, a pesar de la prohibición, la palabra sinódromo, vinculada, a las vicisitudes políticas, de este país, quedó grabada, en la mente, de los cubanos, quienes siguieron, utilizándola, tras la desaparición, de su referente, o sea, este señor, Prieto, lo que hace, toda esta inmersión, porque es lo que está, tratando de explicar, las razones, de la palabra sinódromo, sin embargo, nosotros, estamos utilizando, toda esta investigación, de él, como trampolín, para poder explicar, las razones, de la existencia, del sinódromo de Marenao, desde el año 1951, ahora, para que ustedes vean, cómo terminó el sinódromo, en mi búsqueda, aquí les traigo, el discurso, de maledicto, del día 22, de agosto, del año 1963, con motivo, de la inauguración, de los primeros juegos, deportivos, escolares, nacionales, y dijo, en ese momento, maledicto, lo siguiente, y lo tengo aquí, también delante de mí, dice, y este mismo sitio, este hermoso, campo deportivo, con tantas, y tantas instalaciones, y que hace apenas, un año, era un sinódromo, un lugar, donde corrían perros, y donde venía mucha gente, a apostar el dinero aquí, y no solo burgueses, no, sino incluso trabajadores, incluso proletarios, porque la burguesía, inculcaba sus vicios, no solo a los burgueses, sino también a los trabajadores, y por eso, la revolución, le puso término al sinódromo, libró a los pobres perros, de aquellas carreras locas, que daban por aquí, libró a mucha gente, de sus vicios, y construyó pistas, para que corrieran los jóvenes, para que compitieran los jóvenes, para que se desarrollaran nuestros jóvenes, es decir, suprimió el vicio, y estableció, la virtud, señores, que hombre este, yo no sé, qué cosa es lo que él quería hacer, sacerdote, moralista, total, después lo que termina es, llevando a Cuba, lo que ha llevado, incluso desde la, en cuanto a lo que es la parte moral, termina después, es que él se ha pasado la vida, diciendo que Cuba, era el prostíbulo, de los Estados Unidos, lo cual no es cierto, el fenómeno de las jineteras, que es un fenómeno tristísimo, debo decir, es un fenómeno, que tiene que ver exactamente, con él, durante su periodo de vida, o sea, él no quiere, que la gente se entretenga, para él, todo es vicio, tratar de hacer una sociedad virtuosa, que por supuesto, no la consiguió, pero lo interesante de esto, es que, si él está hablando, en este discurso, el día 22 de agosto, del año 1963, y yo estoy reconociendo, que yo no tengo la fecha, dada, precisa, de cuando fue que el sinódromo, fue clausurado, y él habla del año antes, de esto entonces, colegiamos, que el sinódromo, parece que fue, clausurado, en el año 1962, o sea, parece que estuvo, todavía funcionando, en el 59, en el 60, acaso en el 61, yo no sé, porque 61, ya es la invasión, de Bahía de Cochinos, no sé, pero evidentemente, lo que sí, ya para el año 63, el sinódromo, de Marenao, ya no existía, de acuerdo, con esto, que está diciendo aquí, y si, él termina, convirtiendo el sinódromo, en otra cosa, que yo te voy a comentar ahora, ahora, para, ya cerrar el programa, sin no, antes de hacerlo, traer otros apuntes, que son interesantes, de la vida, de la historia, del sinódromo de Marenao, cuántas eran las temporadas, del sinódromo de Marenao, bueno, de nuevo, como estas historias, que yo cuento acá, de sujetos, como este, el sinódromo de Marenao, y otras semejantes, están embargadas, por las brumas del tiempo, por la falta de información, yo, me apoyo en ustedes, para precisiones, que por supuesto, que estamos dispuestos, a que ustedes, me las cuenten, a través de los comentarios escritos, y por eso es que yo digo, que este programa, se hace tan a menudo, a cuatro manos, y por eso espero, que seguro, de parte de algunos de ustedes, tendremos puntualizaciones, de las que yo no he sido capaz, pero parece, que el sinódromo de Marenao, observaba dos temporadas, o sesiones al año, y que las carreras, siempre nocturnas, comenzando, a las nueve, de la noche, aunque no extraña, que los domingos, se efectuasen, carreras vespertinas, para mí resulta, esto muy lógico, pero yo no sé, ahora, evidentemente, lo que sí queda claro, a través de pruebas, testimonial, documentales, que las carreras, eran nocturnas, y a las nueve de la noche, es este póster, tenemos un cartel aquí, en el cual, evidentemente, como ustedes ven ahí, dice que las carreras, comenzaban, a las nueve, de la noche, y fíjense también, que en este póster, que es conseguido, para ustedes, dice que, no se abría el lunes, sino que se descansaba, ese día, o sea, trabajaba el sinódromo, de martes, a domingo, lo mismo, que el zoológico, el jardín zoológico, de la Habana, del Vedado, en la calle 26, que cerraba los lunes, y las carreras, Caninas, evidentemente, de acuerdo con este póster, si siempre, se celebraban, a las nueve, de la noche, interesante, con este póster, además, que se observa, que el teléfono, era el típico teléfono, de marionado, que los números, de marionado, comenzaban con el 2, con el 29, comenzaban con el 20, y fíjense, que ahí sale, con la letra B, que la letra B, en el teclado, o en la rueda, en esa época, no había teclado, lo que había estado, la rueda, el disco, el teléfono, era la letra B, y está el número telefónico, ahí, y por la otra cosa, que me parece muy interesante, en este póster, es el inventario, de rutas de guaguas, que te llevaban al sinódromo, y fíjate, que aparecen mencionadas, en este póster aquí, aparece la 30, aparece la 32, y aparece la ruta 79, que son rutas, de autobuses, que yo conocí todavía, hasta que me fui de Cuba, que existían, pero también, fíjate, que se mencionan, los tranvías, el U4, y el M1, y entonces, por tanto, de aquí colegiamos, que este póster, es de las primeras temporadas, del sinódromo, porque los tranvías, quien los quita, es Batista, en el año 1952, bueno, fíjense, es cierto, que la directora, que es tan observadora, me acaba de decir, en el póster, que yo no lo había descubierto, que dice, que habla de la temporada, del año 1953, señores, para hacer, las puntualizaciones, finales, acerca del sinódromo, por ejemplo, yo no sé, cuánto costaba, si había que pagar, para entrar, tengo un ticket, tengo un ticket, que aparece ahí, en el cual, habla de 10 centavos, o sea, yo no sé si, por supuesto, que la gente iba a apostar, pero quizás también, había gente que iba a mirar, entonces, por tanto, se cobraba 10 centavos, tenemos también, un brochure, un catálogo, en el cual, posiblemente, dice ahí, precio 20 centavos, pero, posiblemente, lo que haya costado, 20 centavos, haya sido, el brochure, este catálogo, y fíjate, que tiene la fecha, del sábado, 11 de agosto, del año 1951, que interesante esto, ¿no? Yo lo que recuerdo, exactamente, del sinódromo, yo nunca fui al sinódromo, no había manera, que hubiera ido, nunca al sinódromo, y seguramente, tanto de ustedes, tampoco, quizás, alguno de ustedes, sí, jovencitos, hayan ido, jovencitas, hayan ido al sinódromo, a ver una carrera, yo puedo imaginar, esta instalación, moderna, bonita, de acuerdo con las fotografías, que hemos estado mirando, yo me imagino, esto en el año 51, 52, 53, en este, fabuloso, bellísimo Miramar, con la quinta avenida, los autos llegando, autos nuevos, todos americanos, llegando al estacionamiento, la gente bien vestida, bajándose ahí, para apostar, disfrutando en familia, nada, la Cuba, esta del pasado, que no tiene nada que ver con la de ahora, y dígase lo que se diga, era una Cuba mejor y superior, a esta Cuba empobrecida, arruinada, de los últimos 60 años, a mí simplemente, todo lo que me ha venido, de referencia, es, lo que me contaban mis padres, por ejemplo, el asunto de que, cómo los perros corrían, primero, yo me preguntaba, bueno, cómo será posible, carreras de perros, porque, tú puedes concebir, con una carrera de caballo, tiene el yoki, que es el jinete, que lo hace correr, y hay carreras de otro tipo, que son de esa manera, pero, cómo el perro corre, yo preguntaba, el día que a mí, mis padres, a mí blew my mind, el día que mis padres, me dijeron, que los perros corrían, gracias a una liebre, artificial, un conejito, que estaba atado, en un sistema eléctrico, atado al, había todo, un raíl, que estaba en torno, al óvalo, de la pista, y por supuesto, que esto es un engaño, los perros salen corriendo, los perros son entrenados, para esto, la razón por la cual, yo no sé hoy día, si los sinódromos, en Estados Unidos, con este asunto de PETA, y lo del abuso animal, por ejemplo, déjame manifestar, que pena que diga esto, viviendo en Miami, y este programa, originándose en Miami, creo que las carreras de perros, del famoso sinódromo, o el canódromo, que tenemos aquí en Miami, que se encuentra en la calle Flagler, que por cierto, es una magnífica instalación, yo no sé, si ya no se efectúan, carreras de perros ahí, no sé de cuándo, porque seguramente, esto está considerado, atropello, abuso animal, porque los animales, los echan a correr, con la idea, esta falsa, de que van a atrapar al conejo, y por supuesto, que nunca llegan al conejo, a lo mejor, ve a saber si en la historia, los canódromos en el planeta, algún día, hubo un perro más veloz, y quizás llegó al conejo, ve a saber, y ahí se habrá acabado la carrera, pero yo realmente, no sé, qué es lo que pasaba, los perros, por supuesto, que son galgos, que es lo que en Estados Unidos, se llama Greyhound, que es la razón, por la cual, Estados Unidos, tiene la línea de autobuses, que se llama Greyhound, y que todavía, la Greyhound, que yo sepa, existe, y de ahí viene exactamente, el nombre, pero en cuanto, por ejemplo, al caso particular de Cuba, con los perros, yo no sé, esta parte, si no he dado con ella, por supuesto, que otra vez nuevamente, me voy a apoyar en ustedes, yo no sé, si los perros estos, que corrían en Cuba, los traían, los traerían de Estados Unidos, no sé si el presidente del club, como pasaba el caso del hipólogo marianado, sería un americano, como pasaba con el hipólogo marianado, pero los perros, yo no sé, si incluso vendrían perros, por temporadas, que vendrían perros, los Estados Unidos, porque la conexión de Cuba, con Estados Unidos, era, era una sola nación, un solo país, para este tipo de cosas, y otras más, o quién crearía los perros, no tengo idea, de cuántos, a pesar de que se decía, que tienes que tener, más de 600 canes, para este tipo de cosas, como había comentado, más temprano en el programa, pero, no sé, qué habrá pasado con estos perros, después del 59, no sé, qué habrá pasado con las perreras, ahí seguramente, que estaban las personas, que eran, los que atendían a estos perros, que eran expertos, en el cuidado, de estos perros, estos perros bellos, así que, yo tengo, a pesar de que he hecho el programa, y he logrado, hacer esta historia, que incluso, en mi investigación, doy con este artículo, de este señor Prieto, que aparentemente es filólogo, y a partir de ahí, de la investigación, que le hice tratando, de poner claro, si la palabra sinódromo, es correcta o no, o no se utiliza, me valió, para poder colegiar, la historia, y hacer una suerte, de trayectoria, una suerte de timeline, de la presencia, de los sinódromos en Cuba, comenzando en el Vedado, con este primero, que estaba en la rampa, para mí eso ha sido muy interesante, pero para cerrar el programa, ahora, lo que te estaba comentando, esto, después que es intervenido, y que esto es clausurado, esta pista, yo estuve en el sinódromo, varias veces, por razones que te voy a contar ahora, pero por supuesto, que ya no estaba, esta estructura, este sistema móvil, del conejito, nada que existía, lo que había, era una pista, parece que el sinódromo, lo que hicieron fue que, lo convirtieron, en una pista, para correr, para campo y pista, que además, tenía unas magníficas gradas, pero, lo que sí recuerdo, es que, por ejemplo, yo estuve interesado, yo nunca he sido una persona, muy, ustedes, mis amigos cercanos, y ustedes todos son mis amigos cercanos, yo no he sido nunca una persona, muy inclinada a los deportes, ni a la práctica, o incluso al seguimiento, como espectador, pero, por ejemplo, a mí lo que siempre me gustó, fue mucho la bicicleta, y montaba bien bicicleta, y estando en la secundaria, déjame saludarlo, con mi amigo Lugo, caray, que no sé, dónde estarás, si seguirá en Cuba, mi amigo y vecino, y era, además, fuimos compañeros de clase, durante la primaria y la secundaria, querido Lugo, un abrazo para él, Lugo sí le gustaba mucho el deporte, y Lugo termina haciéndose ciclista, y él viene y me habla, y sabiendo que a mí me gustaba el ciclismo, viene y me habla para que había, para que me metiera en el ciclismo, estoy hablando de la época media secundaria, y esto donde era, era en el sinodoro, y yo fui, a ver si yo lograba entrar ahí, pero, nada, sufrir esa decepción, o esas decepciones que a veces le ocurren a uno, cuando uno tiene unos abordajes totalmente disparatados, y totalmente infundados, y que van por el lado romántico, y a mí lo que me disgustó fue el hecho que, ya está esta escuba totalmente desfigurada, y fue que yo vi que había un nivel de violencia, entre muchachos que tenían mi edad, que tenían 13, 14, 15 años, y qué va, y este no es mi mundo, que ve, llego allí, trato de meterme en la, porque yo sabía, yo tenía buenas piernas, además tenía entrenamiento de bicicleta, que es lo que me gustaba a mí, de manera que yo pensé, que yo podía ser un ciclista, en algún modo, o de larga distancia, o velocidad, no sé qué, y cuando llego allí, me encuentro que, muchachitos que tenían mi edad, después me lo dice, sí, sí, eso forma parte de este mundo, lugo, paralelo normal, y yo no le dije nada, ¿no? El hecho de que había un nivel de violencia tan grande, por ejemplo, había dos equipos allí, y cuando un equipo le pasó por al lado al otro, el otro que estaba al borde de la pista, en las bicicletas, estaban bebiendo agua, los otros chiquitos llegaron, y tenían las bombas, o sea, el pistón este, que es para ponerle aire a los neumáticos, los cachos, a la bicicleta, y les entraron a golpes con los, al equipo contrario, con aquellas bombas, y esto qué cosa es, nada más, no era solamente, no era como puede pasar ante los muchachos, que es para divertirse, no, no, había nivel de violencia, pero además, yo lo que me doy cuenta es el hecho, de que, ese ataque le podía costar la vida a alguien, porque eso es un trozo de hierro, o sea, no simplemente déjame darte un golpecito por la cabeza, jugar, no, no, había nivel de violencia que era casi como que, que criminal, y entonces, a mí aquello me disgustó tanto, o sea, ya esa es una referencia que tengo yo, desagradable, en contra de, de, de mis ilusiones, contra el sinódromo, y la otra, que te había comentado, de mi querido amigo Frankie, Frankie, a él y su hermano, a los dos, estuvieron, como le pasó, a mí no me pasó, por lo tanto jóvenes, que siendo varones, los fueron llamados a, al servicio militar, este servicio militar en Cuba, que te, que tu vida te la desgraciaba, que te acababa con la carrera, que sea, y el caso es que, una de las funciones, que le dan al, sinódromo, al ex sinódromo de Marenado, es una conexión, con el comité militar, y, yo lo que recuerdo, que Frankie me dice a mí, que, que él es, que yo soy su memoria externa, para muchas cosas, como el día que lo tuvimos aquí, hablando de, que lo invitamos para el día, del programa de, la embajada de Perú, donde él entró, a la que él entró, y Frankie me comentaba a mí, y yo nunca lo olvidé, que el día que él lo llaman, para el, para el servicio militar, ya lo llaman, entonces, lo movilizan, y donde lo citan es, a él, y a, yo diría, deben haber sido miles de jóvenes, por lo menos cientos de jóvenes, lo citan ahí, exactamente, el día de que se lo van a llevar, para el servicio militar, se lo llevan, al sinódromo, donde el sinódromo, dice que todas las gradas, como si hubiera habido, un acto ahí, lleno de jóvenes, para el servicio militar, y siempre que tú llegabas, y comenzaba, a través de los altavoces, el conteo de nombres, para llamarte, siempre todo el mundo, albergaba la esperanza, de que en ese día, las cosas que pasan en Cuba, no te llamaran, y te ibas para tu casa, o ese día, o te ibas para tu casa, para siempre, y no te llamaban, a pesar de que te habías citado, te habías sido citado, previamente, con un documento, y Frankie, que su apellido es Varona, que es con la V, y si tú te vas por el inventario, o sea, cuando tú vas a llamar a alguien, a través de, por el orden alfabético, para que llegues a la V, especialmente, si se trata, de un sitio, en que hay por lo menos, mil jóvenes, para que a ti te llamen, puede ser que te demores horas, porque cuando empiezas, el apellido, por la letra A, ahí cabe toda la gente, que está con el apellido, con la letra A, que no es uno solo, y atrás la letra B, la sexta, que llega la V, que está acá, es el final del abecedario, y a Frankie, no se le olvida, que cuando por los altavoces, llaman, al primero que llaman, es a él, y a mí eso me, a mí eso me dejó tan choqueado, como lo dejó a él, que es posible, que estando con la V, Francisco Varona, y fue acá, y a mí esa, esa historia que él me cuenta, a mí no se me olvida nunca, pero el otro punto, que decía, que era paralelo, a la historia de Frankie, en el año, en los 80, esta pasión castrense, que tenía maledicto, y por el ejército, y un país totalmente militarizado, yo afortunadamente, como conté, yo me fui escapando, y no fui al servicio militar, y en los 80, la tensión militar, de las citaciones, y las movilizaciones, eso que tú sabes, que el comité, que eso sería un programa, que tengo que hacer aquí, que el comité militar, te citaba, uno vivía aterrado, tú estás en tu casa, con tu chancletica, acababa de cenar, viendo las aventuras, a las 7 y media de la noche, y te tocan la puerta, y es el comité militar, que te citan, que te vayas el otro día movilizado, a quien no le pasó, y a mí me pasó eso en el año, además me hicieron la vida miserable, eso me pasó a mí, en el año 1984, mi hermano menor, se acuerda perfectamente, bien de esto, que todavía estaba en Cuba, no se había ido, mi hermano se va, primero que yo, o primero que este servidor, para no decir yo, que es tan feo, hablando de este modo, y tú sabes, cuando me citan a mí, para una movilización, del comité militar, compadre, para el día 31 de diciembre, del año 1984, primero además, la citación me llegó, a principios de diciembre, por tanto, ya yo tuve un diciembre miserable, pensando en que, el día 31 de diciembre, que tú estás celebrando, el fin de año, y lo que fuere, no, ese día, ese día, tú tienes que estar por la mañana, en el comité militar, que te van a movilizar, que horror, entonces, donde me movilizan, es ahí, me citan para el día, 31 de diciembre, del año 84, ajá, ahí el sinódromo, y cuando yo vi el sinódromo, que había igual, como le pasó a Frank, y miles de muchachos, no era para el servicio militar, era por una movilización, de dos meses, un mes, whatever, lo que fuese, no la cancelaron, entonces, me fui para la casa, pero, nos dijeron ahí, no, es mañana, o sea, entonces, yo esa noche no tuve, 31 de diciembre, porque al otro día, por la mañana, tenía que estar ahí, y esa agonía, duró hasta el día 6 de enero, esta es Cuba, ok, yo tuve que estar yendo, todos esos días seguidos, todos esos días seguidos, allí, exactamente al sinódromo, y finalmente, estando ahí en el sinódromo, el día 6 de enero, del día de los Reyes Magos, ahí sí, nos montaron unos autobuses, entonces nos llevaron a una unidad militar en el Guajai, y cuando llegué allí, me pasó lo que te estaba diciendo, que uno siempre tenía la ilusión de que no te llame, lo que Frankie acariciaba en su cabeza, que le podía pasar, que no lo llamaran, y sin embargo fue primero en el conteo, a mí me pasó, bueno, ya estando en esta unidad militar en el Guajai, empezaron a llamar, y llamar, y llamar, y llamar, y a mí me dejaron afuera, y nos quedamos como 20 muchachos fuera, no, váyanse para la casa, y nos fuimos para la casa, pero lo que te cuento es esto, que el sinódromo, este contraste terrible, de este sitio, que yo no conocí en sus años en fulgor, porque yo sabía que lo había tenido, que era un sitio bello, modernísimo, el cual la gente iba a disfrutar, apostar, ganas o pierden, lo que sea, con los perros que corren tras el conejo, y la gente bien vestida, y forma parte de una vía totalmente normal, eso es cancelado, como parte de la actividad común, de este sitio, para convertirse en otra cosa, primero este episodio de violencia, que veo con muchachos, que lo que son ciclistas, y que aquello que parecía, era una suerte de, de duelo, del medioevo, cayéndose a golpe, con bombas, de aire, que son de metal, que te pueden matar, quebrar el cráneo, y después entonces, esta historia de que, utilizaron, y seguramente muchos de ustedes, que son contemporáneos conmigo, como le pasó a mi querido amigo Frankie, le pasó allí, muchachos de La Habana, o de Marianao, no sé, les pasó lo que le pasó a Frankie, que fueron llamados al sinódromo, para ir, salir para el servicio militar, y atrás me pasó esto, que contraste, que ahí lo que había entonces, en vez de toda esta sensación, amable, de, de disfrutar de una carrera, y de apostar, y de pasarla bien, además, ahí se vendía, me imagino yo, licores, y se vendía refrigerios, ok, bueno, todo ese contraste con, grupos de muchachos, que lo que están es agónicos ahí, que no saben dónde van a parar, que están ahí en contra de su voluntad, en esta agonía, convertido esto en un centro de movilización, cuasi fascista, para las locuras de este señor, ¿no? de manera que, este es el programa que tengo para ustedes hoy, no sé qué otra cosa estoy aquí buscando en mi mente, que yo pueda en este momento citar, acerca del famoso, sinódromo de Marianao, o canódromo de Marianao, nada, esto es, las cosas de, de, de nuestra Cuba, señores, que, 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 que terrible, ¿no? pero, bueno, gracias, como siempre, por haberme acompañado, en este programa hoy, dedicado al sinódromo de Marianao, la historia del sinódromo de Marianao, con esta nota final, al final del programa, esta nota amarga, triste, pero real, cierta, en tercera persona, y en primera persona también, pues, para mí, como siempre, al final del programa, den like, por, por favor, a este programa, para que el programa siga, eh, además, también, si les gustó el contenido de este programa, por favor, suscríbanse a esta cuenta, eh, aprieten la campanilla, a ver, para que, les avise, cuando estemos, en este programa en vivo, de, lunes a jueves, a las ocho de la noche, cuando subimos otro material, aquí a esta cuenta, y también, si les gustó este contenido, pues, por favor, coloquen esto, copien el URL, y lo colocan en, tiene que haber, seguramente, en otros, en otras plataformas digitales, o sociales, tiene que haber algo del sinódromo de Marianao, o acaso el hipódromo, en fin, colóquenos por ahí, y, y, bueno, eh, bueno, gracias por los super chats, gracias por los super stickers, y, 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 bueno, sigan al tanto de este programa, y sigan, sobre todo, corriendo la voz, de que el lático de Pepe, pues, anida, como suelo decir, en las ramas de YouTube, y que, o navega, aquí, en las aguas de YouTube, el show de Pepe Forte, el historial de YouTube, así que, nada, muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias, muchas gracias, y bye bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.